Bueno, para comenzar la conferencia quiero lamentar mucho el fallecimiento, el asesinato del general brigadier José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas, se decidió llevar a cabo un operativo en el municipio de Pinos, Zacatecas, y él fue encabezando este operativo, participaron otras autoridades por la demanda ciudadana de secuestros en esa región y de involucramiento también de policías locales, de asociación delictuosa entre delincuencia y policías municipales. Entonces hubo una agresión, él bajó de la camioneta, le tiraron, lo hirieron, se llevó al hospital y falleció. Lamentamos mucho este hecho, le enviamos un abrazo solidario, fraterno a su esposa y a sus tres hijos.